Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, el tóxico riesgo político en Estados Unidos se encuentra en niveles alarmantes. Nuestro vecino del norte, además de ser la economía de mercado más grande, eficiente y por lo tanto próspera del mundo, también es la primera superpotencia militar y nuclear. En la actualidad todo este inmenso poderío es gobernado, administrado y dosificado por su avanzado desarrollo democrático de casi dos siglos y medio de vigencia y por su no menos importante tradicional política de apertura migratoria desde su nacimiento como nación, lo cual le confiere el indiscutible liderazgo global con que ahora cuenta. Todo lo anterior se ve materializado en la avanzada calidad crediticia de sus bonos soberanos, los treasuries, los cuales a su vez fundamentan la solidez de la moneda más confiable del mundo, el dólar estadounidense. Debido a estas ventajas es indiscutible la enorme influencia que ejerce Estados Unidos en el correcto funcionamiento de las instituciones multilaterales más importantes del mundo, como la ONU, el FMI, Banco Mundial, la OTAN, la OCDE, la OMC, el BPI, etc. En consecuencia, las crisis políticas internas de este país tendrán a menudo serias consecuencias en la geopolítica mundial. Ahora mismo, de acuerdo a muchos historiadores, con el populista de derecha el expresidente Donald Trump, la democracia estadounidense atraviesa por su peor periodo desde la guerra de secesión. Mediante presiones e incluso amenazas a los legisladores de su partido, el republicano, el día de ayer Trump impidió que se diera un acuerdo en el Congreso por 118 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania, Israel, Taiwán, etc. Lo anterior pese a que el Partido Demócrata había cedido terreno respecto a la política migratoria de la frontera con México. Trump reconoce su indebida injerencia y además públicamente se vanagloria de ella. Mientras tanto, por falta de estos críticos apoyos, Europa, Medio Oriente y Asia entran en estado de alarma. El dólar índex se mantenía estable en la sesión de hoy, jueves 8 de febrero, a las 5 am, en 104 unidades. El peso mexicano, en espera del dato de la inflación de enero y de la decisión de política monetaria, se mantenía estable también en 17.6 unidades por dólar. Mañana en México también se conocerá la producción industrial del mes de diciembre. Un excelente jueves para todos. Muchas gracias.